Hola, soy José Miguel Gil de Conco Coaching. Estoy aquí para informaros que hemos abierto oficina en el centro de Marbella. Podéis encontrarnos en el edificio diplomático en la calle Alonso de Bazán número 8, tercera planta, oficina 22. Aquí estaremos encantados de poder atenderos de forma individual para hacer sesiones de asesoramiento, de orientación, de coaching y de apoyo para ayudarte a conseguir tus objetivos. Igualmente ofreceremos y podrás ver en nuestra propia página web los distintos talleres, charlas, coloquios, muchos de ellos de forma gratuita que vamos a ofrecer para debatir y apoyaros en el logro de vuestros objetivos personales y profesionales. Estaremos encantados de atenderos y de recibiros en nuestro despacho profesional para ayudaros a llegar al máximo de vuestros objetivos. Deseando veros, os esperamos en nuestras oficinas y hasta pronto. Saludos cordiales. 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 Gracias.